El presidente de Canerac nos da a conocer que el mes de enero ha sido muy difícil para los restauranteros, no solamente de Fesiniños, sino del estado de Zacatecas. Los incrementos en los insumos y la poca afluencia de personas les ha pegado bastante fuerte en la famosa cuesta de enero. Como se presenta la situación ha estado complicada, esta cuesta de enero sí se puso difícil, con el incremento de varios productos, el mes se está poniendo complicado, ya terminamos, pero sí fue algo difícil y muchos incrementos en los costos. Ahorita todavía no tengo esa información, estamos comenzando el año y empezando también a trabajar sobre afiliaciones y eso dentro de la Cámara y este año ya queremos reactivar más la Cámara, salimos de pandemia, salimos de otro caso, hemos dejado, muchos se han dejado de pagar su afiliación, pero ya este año queremos retomar la afiliación, entonces en eso estamos trabajando, vamos a trabajar. Pues ahorita el último censo, bueno, trabajamos a nivel estatal, hay alrededor de 140, 150 afiliados y aquí en Fresnillo alrededor de 20 o menos, pero sí la idea es retomar aquí en Fresnillo para hacer una delegación Fresnillo, necesitamos 50 afiliados para hacer delegación Fresnillo. Nosotros pues dentro de la Cámara tenemos nuestro chat y sí se pone difícil de los compañeros en todo mundo, situaciones difíciles, aparte de Zacatecas por lo turístico, pues sí cayó mucho el turismo este fin de año y sí se vio mermado las visitas. Pues nosotros, esto es nuestro trabajo, en esto, de esto vivimos y damos también trabajo a muchas personas que creen en nosotros, damos servicio a otras gentes que es lo que nos mantiene para trabajar, esta es nuestra vocación, el servicio y pues estamos aquí al pie del cañón como vulgarmente se dice. Ya se nos fue enero y vamos a seguir con febrero, ya viene el 14 de febrero, los esperamos en todos los restaurantes, yo creo que es una fecha que nos va a dar algo de vitalidad. Son imágenes de Marlene Hernández, informan para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!